La despedida de Maxi Rodríguez, el despliegue de una bandera de los monos diciendo acá estamos, podemos hacer lo que queremos. Hay más del tema narcotráfico, Rosario. Porque esta bandera, además de que oculta toda la gente y tapa a toda la gente que está debajo, oculta una guerra narco que tiene que ver con los tres protagonistas que aparecen en esa bandera. Mirá, la policía detuvo a 10 sicarios de los monos, que fueron los responsables de haber asesinado frente al coloso Marcelo Bielsa, en esta cancha, el primero de febrero a Lorenzo Jimmy Altamirano, que es un cantante de cumbia. Efectivos de la Policía Federal, de la Superintendencia de Investigaciones, anoche detuvieron a 10 sicarios de los monos que están enfrentados con el jefe de la banda de los monos, con Ariel Guille Cantero. ¿Qué pasa? En esa imagen de la bandera, si podemos volver a mostrarla, les pido, hay tres figuras. Un toro, un mono con anteojos. El toro hace referencia a Roberto Damián Escobar, el mono con anteojos, al jefe de la banda de los monos, Ariel Guille Cantero, y un pollo que es Leonardo el Pollo Vinardi. Bueno, esta imagen que estuvo 10 minutos en un evento que se transmitió para todo el mundo, porque era el partido de despedida de Maxi Rodríguez, porque estaba Messi, porque estaba el Fideo Di María, porque estaban los máximos referentes del fútbol argentino, incluso en la foto grupal aparecía Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA, estuvo Scaloni, el técnico seleccionado campeón. Bueno, esta bandera, en realidad, tiene una cuestión narco. Ayer detuvieron a sicarios que son comandados por Leandro El Gordo Vilches, que responde a Ariel Guille Cantero, el que aparece con la figura del mono en esa bandera, y que vienen protagonizando la mayoría de las balaceras y homicidios ocurridos en 2023 en Rosario. Secuestraron cocaína, marihuana y armas en los allanamientos que hizo la federal, repito. Y para entender esta interna, preparamos algunas placas que tienen que ver con esta guerra, justamente, narco, que viene desangrando a Rosario y que ya provocó, en lo que va del año, 147 asesinatos. Dios mío. Y otra cosa, los tres que aparecen representados con estas figuras, con el toro, con el pollo y con el mono en la bandera, están presos. Hasta están presos también el Gordo Vilches, que es el que está enfrentado, responde, más que nada, al Guille Cantero, y está enfrentado con el toro, Escobar, y con el pollo binar. Estos son los allanamientos que hizo la policía federal ayer en Rosario. Y en el cuerpo, a ver, están usando cuerpos, están usando a los cuerpos de las víctimas que ellos acribillan para mandar mensajes, porque dentro del cuerpo de Lorenzo Jimmy Altaminano encontraron una amenaza contra el pollo binardi y contra el toro Escobar. Todo esto es una guerra que está sucediendo en el propio seno de la banda de los monos. No es a una banda rival. Y ¿sabés quién aparece en el medio también? Uno de los detenidos, de apellido Camino, pariente de Roberto Pimpi Camino, que fue durante muchos años jefe de la Barra Brava de Ñuers. Bueno, allí estamos viendo el allanamiento, es casi una metáfora, ¿no? La calle subiría, mirá. Claro, es una metáfora. Mirá los carteles de los candidatos, algunos que son gobierno, ahí lo veo, Lewandowski, que pertenece al partido justicialista del partido de Omar Perotti, más allá de las internas que tienen, etcétera, etcétera. Parece una paradoja, una metáfora. Y mirá cómo se llaman, la mafilia. ¿Te suena a la mafilia? Sí, me suena de algún lado por acá, ¿no? De elegante. De elegante. También son mafia y familia. Así lo detuvo. Gracias, Gustavo. Bueno...